Ahora si podré volar A ver Estoy listo para estallar y salir volando por los aires A ver, vamos a ver Una, dos, tres No voy a volar, me pegué A ver, otra vez Una, dos, tres A ver, una, dos, tres Espera, no se puede Ya, no se puede, a ver A ver A ver Así Ay Vamos a tomar una foto Espera A ver A ver ¿Cómo se te ve? Ahí está A ver Calla Calla Calla